Boombox 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 micrófonos que yo creía que los sacerdotes y las monjas no iban al baño, porque los veía casi como unos dioses. Yo creo que hay una influencia grande que luego fui tramitando como de otra manera, pero que en mi adolescencia, también en otra etapa bastante compleja, sirvió porque también me refugié en los coros, en estar en los grupos juveniles. Entonces creo que ellos me han marcado y me marcó una profesora de primaria que justo hace cuatro semanas me la encontré y la alegría fue inmensa, la profe Delfina, y ella me recuerda, dice que recuerda de mí lo despierta, la capacidad que tenía, y esta mujer me influyó demasiado bien, porque ahí también empezaron unas historias complejas con profesores y maestras que también me dieron muy duro y que pudieron haberme roto las alas para siempre. Entonces yo conozco esas dos caras de dos tipos de maestro, del que inspira y que te puede romper para siempre, o del que te desafía, que te hace también curtir el espíritu, pero las dos caras la conozco. Y evidentemente las alas no te las rompieron y has navegado, volado por muchas tormentas, por muchas cosas y aquí estamos. Yo te escuché en una entrevista decir que tú tenías tres miedos, aquí los tengo apuntados, abandono, rechazo y a no merecer. Explícanos un poco acerca de esos tres elementos, de qué manera los explicas tú y qué significan para ti en la vida. Bueno, yo creo que todos tenemos esos pedazos de historias que nos han marcado, sobre todo cuando se tienen rupturas en la infancia. Uno no logra saber eso, nadie nos forma, nadie nos forma diciéndonos, por ejemplo, que somos espíritus viviendo experiencias humanas y que de alguna manera nuestra alma ha planificado incluso hasta el lugar donde se llega y la circunstancia. Muchas de esas no son coincidencias, pero como no nos enseñan esa parte, cada vez que hay un hecho que nos duele, que nos victimiza, nosotros podemos estar ahí sin saberlo tramitar, incluso la forma de refugiarnos y de esconderlo. La mente es muy selectiva, entonces lo que hace parece es que guarda esos miedos en un recoveco, que le digo yo, en un recoveco, y tiene que hacerlo para poder seguir avanzando. Pero un día, pues para poder decir ahora que esos miedos son mis tres miedos, tuve que pasar por más de 40 años de atreverme, como digo yo, tejer y destejer, chocarme una y otra vez, sacar esos miedos profundos y a través del trabajo que hago. Yo creo que el trabajo que he hecho de trabajar por la comunidad fue una forma de canalizar uno de sus miedos o de canalizar los tres. Yo vivo en una comunidad privilegiada, pero una comunidad que está llena de miedos, el miedo al rechazo, el miedo a la escasez, y yo puedo decirlo hoy de esa manera, pero inicialmente yo creo que yo tengo el recuerdo amargo de la separación con mi mamá cuando me manda para mi papá. Entonces, eso se ancla tan profundo que todo el resto de la vida, tu niña interior sigue llorando por lo mismo. Pero pues tienes que decirle que ya creció, pero eso se dice muy teóricamente, pero en la práctica cada vez que yo me encaro con esa misma circunstancia, pues se me vuelve a activar ese miedo. El otro miedo fue el miedo al rechazo. Yo no me acuerdo que haya habido cosas pensadas para mi bienestar. Posiblemente no tanto porque la otra persona lo quisiera hacer, pero era también por su circunstancia. Finalmente todos damos de lo que tenemos. Y ahí yo siento que me fui a una comunidad que todavía rechaza. Entonces todavía digo, o lo supero y lo tomo por otro lado, o todavía me voy a tener que sentir chocada por él. Y hay un miedo que tampoco sabía que lo tenía, y era el miedo a no merecer. Y en eso sí ha sido una de mis mayores de escuela, porque yo tengo hoy como unas cosechas alrededor de lo que he hecho, de que la gente diga lo que ha hecho ha contribuido a su comunidad, ha contribuido al país. Pero tengo un pendiente con Josefina Klinger que me cuesta, es lo que más me está costando. A ver. ¿Cómo hago para atender a Josefina Klinger? ¿Cómo hago para merecer? ¿Por qué? Y además comprometí el futuro de mis hijos de alguna manera. Si yo focalizo en que me consigo un puesto, hago una universidad, subo, dijéramos, mi capacidad, mi poder adquisitivo, y hago un proceso para mi propia familia, posiblemente no habría arrastrado a seducir a una comunidad también, a crear un modelo. Entonces, en ese aspecto tengo cosecha, pero también tengo una cosecha, y es un pendiente conmigo misma. Y es el que más me está costando, pero cuando reviso y digo, bueno, yo tengo el libre albedrío, yo decidí canalizar mi temor a partir de ir a desafiar los miedos ajenos. Eso me sirvió para ir canalizando mi miedo. Para concluir, yo creo que todos tenemos miedo. Y es ese, el ego que es el que más nos alimenta ese miedo, es ese encuentro cuando yo veo a gente de mi misma comunidad, a gente de la academia, a gente con poder de decidir en el país, a empresarios, y reviso y voy caminando y termino diciendo, todos tenemos los mismos miedos. Lo que pasa es que, dependiendo de la leyenda personal que hayas hecho, tienes una manera distinta de canalizarlo. Como lo canaliza alguien de Bogotá es distinto a como lo canaliza alguien del Pacífico, y distinto a como lo canaliza en el Amazonas, o como lo canaliza una mujer en el Caribe. Pero finalmente es el mismo miedo, a no merecer, a la carencia. Si nosotros no tuviéramos anclado el miedo a la carencia, no iríamos a sabotear los recursos públicos. La gente que se roba los recursos públicos y mete la mano ahí, las monoseas, es una persona que tiene anclado el temor a que el universo es escaso. O sea, ahí se origina. Yo tuve que entender eso para poder avanzar. Gracias, Josefina. Voy a dar un salto. Estamos hablando, yo les dije brevemente de dónde viene Josefina, pero quiero pasar a atacar dos temas simultáneamente, el chocó y el mundo afro. La imagen extendida en muchas partes, no es la mía. Yo conversaba con Josefina mis experiencias con el chocó, muchas. No es el momento para compartirlas yo, porque vamos a escuchar a Josefina alrededor de esto. Pero está esa imagen asociada con pobreza, violencia, corrupción. Háblanos un poco de ese mundo chocó, que yo creo que es el lugar de Colombia más afro de toda Colombia. Cali es la ciudad que tiene más afros, pero pues Cali es una ciudad de dos millones de habitantes. Pero el chocó es un mundo afro. Cuéntanos un poco acerca de qué es el chocó. Bueno, desde el punto de vista más trascendental, el chocó es un sitio de luz, indiscutiblemente. Yo creo en la reencarnación y creo que los espíritus que encarnamos ahí, encarnamos con una misión, el problema es que estamos asustados. Y estamos asustados porque a nosotros nos dijeron alguna vez que no teníamos alma, ¿no? Y ese adoctrinamiento de repetirlo y repetirlo, yo creo que se nos ancló. Y digo eso porque, ¿qué ha marcado la diferencia en que yo pueda hoy tener esta imagen del chocó como un sitio de luz? Que tuve que desmarcar esa creencia. Y para desmarcarla no se hizo desde la academia, no. Se hizo desde una relación profunda de buscar respuestas adentro. Porque en un episodio de una enfermedad muy grave, cuando preguntaba al mundo espiritual por dónde estaba la resistencia a un trabajo que llevaba ya 10 años, ahí tuve una revelación en dos sentidos. Y es que yo estaba haciendo el trabajo desde la reivindicación material, etnia, género, ubicación geográfica, estrato social. Yo quería la reivindicación de mi comunidad. Y se me dijo que lo tenía que hacer de manera más profunda porque era desde el espíritu. Y yo decía que si yo asociaba la espiritualidad con la religión y ya hace rato me había separado de la iglesia de esos momentos felices, estaba cuestionando muchos comportamientos. Entonces, no sabía por dónde lo abordaba y me empezaron a llegar libros, personas. Es como si el universo empezara a vibrar en otra frecuencia y te fuera empezando a llegar por ley de atracción otras cosas. Y la otra recomendación es que lo tenía que hacer con una nueva generación porque le costaba mucho, nos cuesta a los adultos desaprender. Con esos dos mandatos o esas dos revelaciones, yo empecé a enfocar distinto mi manera de ver la desventaja del Chocó. Entonces, el Chocó es un territorio que a nivel material contrasta de una riqueza inigualable, de una naturaleza que se recupera. ¿Cuántos años lleva el Chocó haciéndole minería? Y se vuelve a recuperar. Otra que quedó enferma. Pero finalmente, ¿cuántas acciones hacemos de agredir una selva con dos mares, aguas en todas sus manifestaciones y una gente increíblemente bella y extraordinaria que finalmente tiene en el ancla ese imaginario de pobreza? Y como yo tengo ese imaginario de pobreza de mi propia valía, por ley de atracción el resto me ve así. Y nosotros somos un país mal educado, un país que se forma con una lógica, un país que tiene una responsabilidad compartida en todos los niveles. Entonces, yo aprendí a ver el Chocó desde la dimensión más espiritual y digo, por ejemplo, Kiddo debería ser la capital de la biodiversidad. El Chocó es la única reina mal vestida, mal arreglada, violentada, que abre los brazos y toca dos mares y que por sus piernas pasa el río a trato y que le caen todas las formas de agua y de vida. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Era salir a quejarme, era no empezar a buscar la responsabilidad dentro, era no levantarme del sofá de víctima y pensar que aquí había una responsabilidad compartida. Puede ser que sí, van a seguir habiendo hechos victimizantes, pero ¿qué es eso que hace que esa mirada se aleje tanto? Y la respuesta no vendrían de afuera. No, no, no. Afuera hay sesgo. La respuesta era desde adentro para nosotros empezar a sanar los sesgos. Eso significa pues un proceso de introspección, como tú dices, esto te tomó años y no fue pues una epifanía que un día te levantaste y ya mirabas el mundo de otra manera, sino un proceso de transformación interior para llegar a entender todas estas cosas. Y eso no te llevaba a un choque con una comunidad que, como tú dices, empieza desde hacerle sentir que no tienen alma en ese, hasta ese sentido de la pobreza y descubrir, decir, no, es que yo no soy pobre. Entender esa riqueza. Eso, ¿cómo ha sido tu proceso para, con esa comunidad? Cuando tú descubres y vas encontrando todo esto, esa comunidad, ¿cómo reacciona y cómo la sientes? Bueno, eso es muy difícil porque efectivamente no ocurre en un día, es un proceso. Entonces, muchos hechos. Ya luego de mi niñez, mi adolescencia, quedo en embarazo a los 17 años, me veo obligada a regresar a Nuki y conocer a mi mamá, que la volví a ver justo cuando iba a tener mi primer hijo. Y todo, todo era muy hostil. Pero cuando ya tenía que criar dos hijos, ya tenía dos hijos, me separé y yo no quería regresar a Nuki porque el único imaginario que tenía del Chocó es que ahí se quedaban los, los que no querían progresar. Los perdedores. Los perdedores, los fracasados. Sí, fracasados. Y entonces eso era literalmente lo que yo pensaba. Pero me fui a Nuki a ver si ahí me encontraba un turista que me llevara de empleada doméstica a cualquier ciudad, que me sirviera de trampolín porque yo sí sabía que había una capacidad de tragarme el mundo, pero no tenía la oportunidad. Entonces, me fue cambiando la mirada a medida que encontré posibilidades en el territorio. Entonces, se estabiliza mi economía y empiezo a ver el mar y empiezo a ver sobre todo los niños, me empezó a inspirar el liderazgo. Y me doy cuenta que yo tenía una farmacia que me había, había hecho un negocio ahí con una persona que marcó también mi vida en ese momento. Y yo dejé esa farmacia porque además la regalaba. Si alguien llegaba buscando el medicamento, yo terminaba regalándose. Entonces, yo dije, yo no sirvo para empresaria definitivamente. Y yo no me puedo ir aquí sin ayudar a resolver el problema de los niños. Entonces, yo cogí, por los primeros pleitos que tuve fue con el magisterio. Y luego no me sentía representada en el liderazgo político. Y esas cosas me hicieron mover más hacia esa orilla. Pero la gente se levantaba contra mí. Porque además a los 26 años, 27 años, fui concejal, yo tiraba la verdad en la cara. Yo sentía por mi edad y por lo beligerante, uno con los años va cogiendo sabiduría, se va aplacando, se va a tener que calmar. O lo aplacan a uno. Pero ahí yo sentía que tenía la verdad revelada. 10 años me da la enfermedad. Pero en esos 10 años, justo esa era la pregunta. ¿Dónde estaba el problema? Y el problema era en esos miedos. Y además, ¿por qué siempre crees que las respuestas no saldrán de aquí? A nivel individual, nosotros creemos que la respuesta está en el amigo, en la televisión, en la pareja, en lo que está afuera. Y te tienen que remitir a tu ser interior para buscar respuestas. Y a nivel colectivo, la gente no concibe que del mismo lugar alguien se atreva a tener respuesta. Entonces, mucho más fácil, profe, si usted va a Nuki y tira todo su argumento que si lo pongo yo. Claro. Porque yo tengo. Porque tú eres de esa comunidad. Soy de esa comunidad. Y ese ha sido mi mayor reto. ¿Cómo poder promover que desde adentro salen las respuestas? Que usted no es sino un aliado. Tienes que trabajar todo el tiempo con tu ego, porque habiéndote encontrado tú misma y saber lo que significa y ver lo que pasa alrededor, que no responde, que no entiende, eso te obliga a ser humilde, te obliga a muchas cosas. Pero el ego me da muy duro, porque yo todos los días hago acuerdo con él. Mire, yo hago un trato con él en las semanas. Yo le digo, bueno, usted no se va a meter hoy. Hoy el protagonista va a ser el corazón. Y resulta que apenas tengo el primer encuentro y desencuentro, sale a saltar este ego. Y ahí digo, vuelvo a pelear. Entonces, es un constante, un constante ir y venir. Pero hay una cosa bien especial. Y es que posiblemente lo que lo que me pone y me convoca es a sanar el rechazo. Porque cada vez que yo estoy con estas acciones, ¿qué le hemos logrado? No puedo decir que no se ha logrado. Con estas acciones, yo lo que encuentro es rechazo. Y fue Nuki. Nuki ha sido mi mayor maestro. Porque es el atrevimiento de encarar todos los días los tres miedos. Tremendo. Es, sí. De una manera u otra, tenemos nuestros miedos con otros nombres, circunstancias, pero todos los tenemos. Y el ego está ahí, que es un problema muy serio. Me llama mucho la atención esa conversación tuya cuando le dice, bueno, hoy, señor ego, usted está a un lado, va con el corazón, pero cada que puede, se mete. Se mete. Y es una lucha permanente. No te das cuenta siquiera qué hora salta. Bueno. Yo fui gobernador de Antioquia. Y Antioquia tiene un límite con el Chocó. Del departamento entre más poderoso y el más pobre. Vecinos. Es una historia difícil en muchos sentidos. Pero sobre el río Atrato, que es una belleza. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio los ríos. Una de las cosas que yo he tenido en la vida, la fortuna de recorrer a Colombia, y cada que llegaba a un lugar decía, por favor, lléveme al río, porque yo me acuerdo de niño dibujando los mapas y hacer el río. Entonces, siempre me llamó mucho la atención los ríos. Allá estamos al lado del río Atrato, que me acuerdo que repetíamos, el río más caudaloso del mundo. Era el río Atrato y desemboca en el Golfo de Bravá. Eso repetíamos nosotros en nuestras lecciones. Y Antioquia tiene un pueblito sobre el río Atrato, en frente de Bojayá, que todo el mundo conoce en Colombia por una tragedia dolorosa. Y ese pueblito de Antioquia se llama Vigía del Fuerte. Está en Antioquia. O sea, uno quedó en Antioquia, al frente, básicamente, el otro en Chocó. Mundos distintos, por solo una ubicación geográfica que nadie descubre. Allá hicimos muchas cosas. Yo no me voy a poner ahora a hablar de eso, pero hicimos un parque educativo con una comunidad que yo adoro. Me acuerdo de la alcaldesa Miriam Serna, un montón de gente que yo realmente las adoro. Hicimos un parque educativo y ellos escogieron, que se lo ganaron en un concurso que hicimos, y escogieron un nombre para ese parque. El nombre es Saberes Ancestrales. Qué bien. Ese era el nombre. Yo nunca lo hubiera puesto porque yo no pienso en esos términos. Total. Y allá, y me acuerdo trabajando con las mujeres, y las mujeres iban enseñando, por ejemplo, el uso de las plantas a los nietos. Era una cosa muy linda. Explícame un poco, desde tu perspectiva, cómo entiendes esos Saberes Ancestrales, ese mundo afro. Este capítulo, para mí, es lo más horroroso de la historia de la humanidad, que nunca se le ha dado la dimensión que tuvo y tiene y las implicaciones que fue la esclavitud. Para ti, esa expresión Saberes Ancestrales, cómo la vives, cómo la entiendes, cómo la puedes explicar. Esa es una dimensión que yo la siento, ¿no? La siento. Creo en la reencarnación firmemente. Entonces, nosotros elegimos dónde nacer todo. Las circunstancias físicas, incluso, las elegimos. Yo lloraba por mis dolores y alguna vez me encontré con un maestro espiritual y me dijo, tú elegiste nacer ahí. Y yo hoy estoy convencida de eso. Mi conexión con el agua, con la selva. Digo, mi alma se apaga cuando no estoy al lado de los ríos del mar y de la selva. Literalmente es verdad. Y puede ser que, como estaba buscando respuesta, por qué la gente se resistía, pero por qué había una información que, si bien me dolía y me adoctrinó a creerme miserablemente pobre por un tiempo, hasta que mandé la pobreza pa'l carajo, como digo, por qué otra me conectaba tanto. Y creo que Colombia tiene un pendiente que es un activo social que no está capitalizando y es el saber ancestral de cualquiera de las culturas. Hay una información que se rompe de alguna manera cuando todo se formaliza. Una relación con el territorio. Yo tengo que sobrevivir en un territorio agreste. O sea, nosotros no estamos en el Chocó porque alguien decretó que deberíamos estar allá. Estamos por circunstancia para refugiarnos en un territorio inóspito. Y ese territorio que no valía para nadie, que era inóspito, pues resulta que estamos en una joya. Entonces, cuando yo empiezo a entrarme a la minga, al trueque, a la forma de dirimir los conflictos, a la información que la gente sacaba de la lectura con la naturaleza, a la forma como hacían sus viviendas, a la relación con el río, a esa información que posiblemente venga desde África cuando nos trajeron, a esa resistencia que hubo. Yo digo que ahí estaba la información verdadera que luego se desdibuja con la formalidad de los pueblos. Llega la política, llega la institucionalidad, llega la educación formal y eso lo barrió. Entonces, una práctica como la minga, donde había una dignidad a prueba de fuego y era cómo vamos a resolver el tema del aeropuerto para el caso de Nuki que se hizo en minga. Yo tenía seis años y me acuerdo, me marcó hasta hoy, de ir con mi vasija de acuerdo a mi edad y mi tamaño, ayudar a sacar el barro de lo que hoy es la pista para allanar una pista que entrara por primera vez un avión. Eso lo hizo un líder. Y el aeropuerto hoy no se llama como el líder, se llama como el político que luego buscó los recursos en la clave. ¿Cómo se llama el líder? ¿Cómo se llama? Era el apellido Mosquera, se me fue ahorita el nombre. No importa. Y se llama como el político. ¿Qué pasó que la gente no reconoce al líder de Apías, el que estuvo allá, y le da todo el honor al parlamentario que además era responsabilidad que buscara los recursos? Porque nosotros nos empezaron a decir los mismos adultos que su saber no era válido, que su saber era culpable de su empobrecimiento. El empobrecimiento no era responsabilidad del saber, fue desconocer el saber ancestral. Porque si usted revisa qué tenía de bueno el saber ancestral, tenía valores y principios. Tenía el reconocimiento del bien común. La minga es una apuesta de bien común, donde yo pongo lo que tengo, ¿sí? Para solucionar cuellos de botellas para el mejor vivir. El trueque es un intercambio de pares, donde yo cambio pescado por plátano, que se usó también, porque el dinero no era el circulante, no circulaba. Entonces el dinero no era el mediador. Y el mano cambia de donde tomo yo el nombre de mi organización. Porque en última, lo que yo quiero honrar es ese legado, que tiene una connotación profundamente poderosa, y es que la humanidad va a tener que volver a entender que el dinero no es el único mediador de la relación. Cuando ese tejido ancestral, esa información ancestral se rompe, el Chocó empezó a vivir su tragedia. Entiendo. Nunca había escuchado esa explicación en estos términos. Empieza a vivir su tragedia porque hoy la gente dejó de lado los valores y principios como estos y puso al dinero como el príncipe. Y entonces los mismos papás, al ver, le dicen a sus hijos que pescar, para el caso de nosotros, a orilla del mar, y que sembrar lo haría pobre, que lo único que lo podría sacar de la pobreza era la educación. Y eso era una recomendación genuina, pero mal interpretada. Porque la educación hoy se nos volvió, en muchos casos, un salvoconducto para ir a sentirse de mejor ciudadano porque tuvo la posibilidad de salir. La gente recorría, para el caso de Nuquí, 15 días por el Baudó para salir a Quibdó y graduarse. Una vez se graduaba la mayoría de maestros, se fueron a ser los mejores maestros. ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió esa vocación y ese sentimiento? Porque finalmente yo siempre quiero hacer el llamado de que nosotros lo que tenemos que cuidar es el sentimiento genuino y la intención, que es lo que nos hace actuar frente al sentimiento. Se le rompió a la gente de este país, especialmente a los sitios como el nuestro, el sentimiento genuino de pensar que mi bienestar es también el bienestar del otro y de la otra. Josefina, aquí estamos, con educación todo se puede, y tú estás cuestionando cuál educación. Estás reivindicando algo que es la primera vez que yo lo entiendo con la claridad que tú lo estás explicando de los saberes ancestrales, y estás explicando esa ruptura y cómo esta educación que llega, que le hace sentir a la gente, pues, su pobreza y la necesidad de irse para merecerse, total. Todo esto me parece una explicación tremenda acerca de lo que significan los saberes ancestrales. Entonces voy a llegar a tu actividad. El camino es, como les digo, el camino es extraordinario. El camino, cada tema da para una película. Pero bueno, aquí yo lo voy a ir llevando por un camino distinto para que vamos descubriendo un pedacito de esta mujer que me apasiona, me conmueve realmente cuando estamos hablando. Josefina, entonces, listo. Hablas, por ejemplo, del valor del dinero, lo que significa para estas comunidades, mano cambiada, el trueque, cómo aparece este mundo. Pero tú creas un negocio, ponerle la palabra negocio, un emprendimiento. Y es, tú llegas y haces en la Bahía de Utría, ahí en Nuquí, Bahía Solano, en ese espacio mágico, yo he estado allá, una vez fui a ver ballenas, y en ese lugar tú creas un emprendimiento donde dices, esto es una experiencia, la selva, el agua y en la cultura afro. Y entonces dices, aquí ya tenemos un turismo distinto, un modelo de negocio distinto, y después de todo dices, esto del turismo es una estrategia, porque lo que nosotros vamos es a construir un modelo de desarrollo diferente. Entonces te tienes que relacionar con el dinero, te tienes que relacionar con los turistas, pero se relacionan no en el espíritu habitual del que va a pasar un rato allá, que es maravilloso, pero es en tu terreno, en tus términos. Explícanos eso porque es tremendo, es tremendo y con todo lo que hemos avanzado, yo creo que podemos entender mucho mejor qué significa el modelo que tú has construido. Bueno, imagínense que nosotros teníamos un gran desafío. Cada acción que ocurría, a nivel político, yo seguía preguntándome la educación sin contexto, yo seguía preguntándome la forma de ejercer el poder, ¿qué era eso que nos hace distraernos del propósito cuando tenemos el poder? Te voy a hacer muy molesta para el poder. Muy fastidiosa porque una persona que hace esas preguntas fastidia a los que tienen el poder que quieren. Sí, soy muy molesta con el poder porque además tengo libertad y la libertad es la capacidad de irse donde se tenga que ir y de no estar en los lugares donde usted no se identifica. Entonces, es la autonomía. Lo que más promueve la gente es disque esa autonomía, pero una vez yo uso mi autonomía, usted se siente amenazado con mi autonomía. Exactamente, y una mujer y afro. Me costaba mucho, pero ahí teníamos unas oportunidades. Nosotros tenemos un muy buen vecino con el que estamos prevenidos y son los paisas. Y estamos prevenidos porque finalmente el paisa termina viendo lo que yo no veo. Y Nuki tiene esa historia. La gente de Nuki vendió todas las playas, ¿cierto? Y ningún paisa entró a ponerle un revólver en la cabeza a nadie. No se configuró así. Pero sí vieron la oportunidad que nosotros no vimos. Entonces, las playas, 45 kilómetros de playa, están en manos de los paisas. Para nosotros, paisa es el de Bogotá, el de Pereira. Sí, sí, cachaco. Yo sentía que ahí, si usted pierde, si usted cede la tierra, cede el poder. Porque el desarrollo tiene tres pilares, el territorio, la gente y el dinero. Yo tengo territorio y gente extraordinaria, me falta el dinero. Yo podría hacer una alianza en vez de venderle. Pero la gente nuestra vendió. Y si ya vendió, produjeron las primeras iniciativas, entonces se empieza a entrar un modelo económico a partir del turismo, donde nosotros estábamos con la amenaza latente de tener solamente el rol de trabajar para. Y eso no es malo, pero no era el único rol posible para mi visión. Yo empecé a decir eso, pero eso podía generar un choque entre los unos y los otros. Y yo tengo una experiencia pacífica. Para mí esto es una visión políticamente correcta para que en ese entorno ambos crezcamos. Pero además había salido ya la ley 70. ¿Cuál es la ley 70? La ley 70 en 1993 es la que reconoce los territorios ancestrales de las comunidades negras y que nos pone a administrar esos territorios. Pero yo veía que nos hemos quedado, se han quedado, en la contienda más política, en usted me debe, yo le debo, en usted no lo está haciendo bien, y en alcanzar temas muy políticos. Y yo por eso a veces me describo como una artesana social porque yo termino poniendo a funcionar en el día a día lo que usted tanto está soñando. Yo digo, ¿quién lo va a aterrizar? Tenemos que aterrizarlo. Nosotros teníamos que rentabilizar el territorio porque si no rentabilizamos el territorio, pues los jóvenes no se van a quedar, la gente se va a ir y se va a seguir vendiendo la tierra. Dos, a eso había que hacerle un modelo, el modelo económico, bajo la lógica de la minga, de los valores ancestrales, donde todos ponemos y todos podemos ganar, había que hacer ese modelo con esas aristas. Y el modelo era el turismo como estrategia porque nos permitía, no el típico hotelero que compra la lancha, que se vuelve un pulpo, yo creo que la economía va a transitar hacia allá, sino el tema de lo que llaman los técnicos cadena de valor, para mí es economía en minga. Donde usted llega a un hotel, pero ese hotelero le compró la comida a otro, lo llevó a vivir una experiencia en otro lugar. Entonces lo que nosotros hicimos fue una cadena de valor donde Manocambiar lo único que quería era promover que el turismo permitía aplicar el Manocambiar y la minga. Usted va, pone una plata y pasa por cuatro experiencias de nosotros. Y a usted le complementa la experiencia y a mí me deja recursos regados, pero desde la dignidad, donde usted sencillamente hizo un intercambio. Yo lo hice vivir una experiencia extraordinaria, auténtica, y usted pagó. Eso había que trabajar. Pero la gallina y los huevos de oro eran los recursos naturales. Y ahí había otro tema, y es que ya nos habían ido a amenazar con el puerto de Tribugá. Entonces yo decía... Hagamos un paréntesis aquí para explicar. Siempre se ha dicho que se necesita... El Pacífico tenemos el puerto de Buenaventura y siempre se ha dicho que se necesita otro puerto más cerca del Canal de Panamá y hay un sitio en términos geográficos perfecto. Se llama Tribugá, pues ese... 1.650 hectáreas de manglares. 1.650 hectáreas de manglares. Un sitio mágico. Y entonces hay una discusión y muchos de ellos, varios paisas, decían, hay que hacer aquí un puerto. Esto es necesario. Y la comunidad, yo particularmente estaba en desacuerdo, estoy en desacuerdo con tener un puerto ahí por la riqueza que significa lo que nosotros tenemos allá. Pero sí que pues que hacía esa pequeña... Pero sí esa riqueza que está ahí, que yo crecí escuchando ese discurso, que como digo, yo ya me tenía mamada. Sí. Porque no cambiaba nada. Perdón que haya repetido aquí, pero... No, y perdón que ya diga mamá en este micrófono. No, no, se puede. Entonces, yo lo que decía es, si nosotros no hacemos un modelo que funcione para que esa sea sobre la que se monte la discusión cuando lo del puerto, entonces yo tuve que crear a Manocambia en el 2006, porque ahí también aprendí que el liderazgo no se decreta, sino que se asume. Y desde el sector público del Chocó no iba a pasar esa discusión. Entonces, yo dije, perfecto. Me fui, creo, a Manocambia junto con otros líderes y empezamos, pero mi foco era hacer un modelo económico para que estuviera en el centro de la discusión. Y la discusión, que es muy habitual en este país, se lleva al ámbito personal. Entonces, si tuve dos maridos, me dicen que tuve cinco y que eso es inmoral. Entonces, los que crean, sean moralistas, ya no me quieren. Les digo, la discusión no se centra en quién soy. ¿Qué dicen? No, la discusión se centra en el modelo. Y es que para un modelo de desarrollo sostenible, donde son servicios ambientales, con gente extraordinaria que le agrega valor con su cultura, pues el puerto no es el equipamiento, porque el equipamiento tiene que estar consecuente con la visión. Y yo descubro que es raro el pueblo de este país rural, periférico, que tiene una visión de desarrollo creada. Pero sobre una crisis que estaba aquí, yo sentía pasos de animales grandes. Y yo explicaba, además porque me vuelvo monotemática, volví a explicar, me despertaba revelada, como digo yo, con información que yo decía, por aquí me meto. Y empecé a creer que eso se iba a hacer bajo el acondicionamiento de la asociatividad. Pues en un pueblo donde la gente se cree pobre, la asociatividad no progresa, porque la asociatividad es una organización política que funciona cuando yo ya resuelto mi problema personal y familiar. Entonces, teníamos que crear el modelo, y el modelo tiene una arista económica, tiene una arista ambiental, tiene la otra arista cultural, tiene una muy importante que es la generación de relevo, por el cual hacemos el festival. Si yo no formo a una generación, si yo dejo que mi hijo crezca y los niños de mi barrio crezcan con el mismo sentimiento de que haber nacido en el Chocó es una desgracia, de que todo lo tengo pendiente, de que nada es posible, de que soñar no es posible, seguramente voy a vender ese territorio y voy a decirle al puerto que no. Pero si yo lo marco a él, sabiendo que lo mejor que le puede pasar es nacer en medio de esa diversidad que hoy en el planeta cobra más sentido, en el mundo cobra más sentido, eso no es posible que alguien un día lo herede. Con eso se rompe, con esa expresión que es la que te molesta, porque siempre dicen, bueno, es que tienen la mayor riqueza del planeta y la mayor pobreza. Entonces, ¿por qué la mayor riqueza y la mayor pobreza significa que no hay el modelo que convierte la riqueza en riqueza? No puede ser un territorio pobre. Había que crear el modelo porque yo lo que digo, yo no he hecho ninguno de estas aristas con ingenuidad. Pero me ha servido una cosa, es que como no me creo una gran cantidad de gente, también me respeta mucho porque la gente finalmente me respeta. Entonces yo terminé haciendo lo que me dio la gana, ¿cierto? Y eso me dio permiso porque además la gente creyó que eso nunca iba a funcionar y se cree que es muy suelto. Y la otra estrategia muy importante es cómo me siento Estado. Yo soy Estado, pero siempre creemos que con el Estado establecemos una relación de derecho y no de deber. Y yo sigo insistiendo que es responsabilidad compartida y que yo debo usar mi derecho en la misma proporción que uso mi deber. Entonces ahí siempre he visto al Estado y a la institucionalidad y al empresario privado como mi igual. No me siento inferior ni más. Y eso le debe fastidiar mucho a muchos. Claro, además eso se usa. Entonces para uno soy igualada, hablarle de tú a tú al presidente si le tengo que hablar. No porque yo considero que el presidente tiene un rol y yo tengo otro rol. Para que el presidente haga incidencia en mi territorio, yo he tenido que disponer mi territorio para que eso impacte positivamente. Esa es una de las estrategias. Y una muy importante que nos da buen resultado es cómo reeduco a este país en su tema estructuralmente clasista, racista y de una ignorancia pasmosa. Yo cómo le pido a un ministro que usted no lo llevara un pequeño a ver ballenas a vivir con nosotros o a la Colombia profunda que dicen que estudió, que tuvo ciertas ventajas frente a lo que yo pude tener en mi niñez, que luego lo mandaron al exterior a Harvard. Y sí, muchos vienen de Harvard a hacer Harvardidades, es verdad, porque no conocieron el país, porque no me conocieron. Entonces yo puedo ir a reclamarles, pero ya no me da reclamarles. Yo puedo ir a seducirlo y a decirle que con nosotros tiene victorias tempranas. ¿Y a qué político no le gusta tener victorias tempranas? A quien que quiera presentar resultados no quiere tener victorias tempranas. Entonces lo que hicimos fue una estrategia de marketing, que además nuestra marca es muy política, es una negra con la selva en la cabeza, porque nos quitamos la selva de los pies, de despreciarla, de tenerle miedo, de venderla, de cederla, y nos las pusimos en la cabeza y cobró otro sentido. Y eso, el turismo también nos ha permitido tocar almas. Nosotros el que llega allá lo mandamos evangelizado, lo mandamos de aliado. Cuando pierde sus miedos, allá los termina de perder y como digo yo, es un lugar donde usted irremediablemente se encuentra con usted mismo. Entonces, ya usted no puede estar corriendo ahí. Entonces, el turismo es un proceso de transformación, es una herramienta transformadora, pero lo que está en juego en última es hacer nuestra parte y nuestra parte es que usted hace en mi casa lo que yo le permita. Si usted llega a mi casa y la cancha no está marcada, usted sencillamente, yo me hago los autogoles. Pero esto es una voz muy pequeña en medio de un entramado todavía que no logra cuajar. El Nuki no logra cuajar. Lo que hicimos sí fue muy hábilmente volverlo vistoso. Nosotros salimos hasta en la sopa hoy como modelo. Pero usted cree que eso ya está hecho, está resuelto. Todavía hay unos pendientes de equipamiento y unas incoherencias en el equipamiento. Mientras nosotros recibimos de 500 turistas en un año hace unos años a casi 20.000 turistas al año, hay que pensar en la capacidad de carga, hay que hacer una investigación real de cómo un tesoro de eso, el turismo también hace impacto social demostrativo negativo. Y hay una población más vulnerable que son niños, niñas, jóvenes que es el trabajo que hacemos de tratar de ver cómo regulamos un poco eso. Pero además hay un pendiente, Nuki se sigue alumbrando con plantas diésel. ¿Cómo un destino de turismo de naturaleza todavía tiene plantas diésel? Mayor contaminación no puede haber. ¿Cómo un pueblo como Nuki todavía entierra las basuras en la playa? ¿Y cómo esas soluciones no las acompaña una instancia que es el Estado y los privados? Es decir, si en esta transformación los privados y el Estado no trabajan en alianza con las comunidades donde hay pendientes, eso no se transforma. Josefina, voy a hacer un paréntesis acá para que entremos al último segmento de esta conversación que puede ser infinita. A usted le dedicar mucha envidia porque yo he tenido la oportunidad de conversar con ella y apenas terminemos de acá yo la voy a invitar a almorzar si quiere y seguiremos conversando. Pero quiero hacer esta reflexión. Para ustedes, no sé si algunos han tenido la oportunidad, espero que muchos y si no, la tienen porque esto es un video podcast y ahí está el capítulo. Nosotros tuvimos un episodio con David Vélez. David Vélez es el empresario emprendedor colombiano antioqueño, de origen antioqueño, que creó el llamado New Bank, que es un banco que no tiene sedes, no tiene sedes físicas, todo digital y arrancó de cero y hizo un tremendo emprendimiento y hoy puede ser la persona más rica de Colombia. Muy bien. y ahí tiene usted este señor emprendedor extraordinario, nos contó la forma, cómo hizo su emprendimiento y seguro que aprendimos muchísimo. Y hoy tenemos aquí a esta mujer, la mujer afro del Chocó ahí al lado de Antioquia, que ha hecho un emprendimiento, es una tremenda emprendedora, un emprendimiento que ustedes han podido escuchar lo que significa, lo que pretende, la manera como construyó todo eso. Y el mensaje a mí me parece muy emocionante, ¿sí? Y como seres humanos tenemos unas capacidades que yo creo que son, pues, que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De acuerdo. Y entonces tenemos el empresario más rico de Colombia y la mujer más rica de Colombia probablemente o una de las más ricas, ¿sí? fíjese ustedes, aquí por este espacio han pasado dos riquezas que nosotros tenemos enfrente. Bueno, Josefina, tenemos que pasar al último capítulo. De esto hablamos también anteriormente. Vamos a hablar de educación en el sentido formal. Ya tú lo has mencionado, has tocado un poco acerca de la educación, la educación que te tocó, lo que tú has visto con los niños jóvenes, la educación que llega allá y entonces para poderse destacar hay que irse. hablemos de tu opinión, ¿sí? Esta es la mujer que conoce de qué va a hablar y nos va a hablar de la educación rural. Cuéntame, cuéntanos lo que me contaste a mí. ¿Cómo lo ves tú? Porque tiene una posición muy clara, muy contundente acerca de lo que significa esa educación rural y los vacíos y deficiencias que ella ve. Por favor, explícanos. Bueno, este es un tema que todavía el alma se me arruga. Justo yo empiezo esta tarea a partir de ver el modelo educativo. Entonces, yo tengo una frase muy dura y aquí no es que no honre a esos cuantos profesores que lo hacen muy bien. A mí me marcó la vida una profesora, me enseñó a leer y a escribir bien y con eso me defendí. ¿Te acuerdas del nombre de ella? De ella hablamos un poco al comienzo. Al comienzo, la profesora Delfina. Delfina. La profesora Delfina. Y yo creo que la educación rural hoy es la fábrica de pobres que ayuda a empobrecer más esa ruralidad. Los niños que se destacan y los jóvenes que se destacan en la educación rural tienen condiciones excepcionales. Entonces, son extraordinarios. Cuando lo ordinario debería ser que todos salieran con muy buena educación. Y una de las primeras fallas para mí es que mientras en este imaginario colectivo de país hayan zonas de castigo visto, pesa mucho la imaginación. Los pensamientos pesan mucho. Entonces, nosotros vemos hoy como la educación especialmente toda, pero la rural, los políticos tradicionales le metieron la mano. ¿Qué quieres decir con eso? Que hoy un docente no está a veces en los cargos por cualidades excepcionales porque en la ruralidad se necesita que tenga cualidades excepcionales. Porque es el único que llega allá. Pero uno ve cómo un docente se puede quedar encerrado en su casa urbana una semana sin ir a la ruralidad a enseñar y esa semana el niño la perdió. Yo, hay un tráfico, incluso profesores que pagan para que no los manden a la zona rural y ahí hay un clientelismo grande. ¿Qué pasó que eso se desdibujó cuando el Chocó tenía los mejores maestros y exportaba a los mejores maestros? Yo soy resultado una buena maestra. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y está en el imaginario que me pesó mucho a mí que tuve que romper y es que quedarme allá me condenaba al fracaso. Entonces, sin darse cuenta, eso se está repitiendo. Dos, la guerra ha hecho una mella terrible y es que hoy usted puede, se sigue imaginando que el docente y docentes que tienen 20 años enseñando lo mismo a unos niños a unos niños que hoy tienen otra información desde que nacen y entonces ahí también hay un tema de incompatibilidad y de antipatía. Si usted me pregunta, a mí tienen que pasar dos cosas, la educación se tiene que volver, el docente tiene que volver a inspirar porque a mí puede no gustarme la materia pero si el profesor me inspira me termina gustando la materia y me acuerdo de eso. El profesor tiene que inspirar y el profesor inspira cuando recupera nuevamente sus valores y sus principios y un valor innegociable es la búsqueda del bien común. Como yo tengo que resolver el problema de trabajar para mandarle a mi hijo la plata a la universidad como docente, la mayoría de esos docentes viven con dificultad también porque les toca trabajar por necesidad, les tocó el territorio donde se quedaron, no quisieran quedarse, por eso usted ve que un docente apenas se jubila, compra un apartamento en Medellín y se viene a vivir a Medellín. El mensaje es contundente, el mensaje es que me quedé ahí por la necesidad, no es lo mismo cuando me quedo ahí por autodeterminación. Esa falta de autodeterminación de quien me va a instruir a la niñez va a pesar demasiado porque los niños y los jóvenes serán, y sobre todo cuando ya esté ciudadano, siempre voy a decir será una réplica, será una versión mejorada de lo que hayamos hecho los adultos y le hayamos inculcado de manera correcta o incorrecta. si nosotros le inculcamos al niño que tiene que salir como sea de ese territorio porque lo va a condenar a la exclusión y a la pobreza cuando le podíamos enseñar con contexto qué significa vivir al borde del mar con 12 ríos con más de 2.500 hectáreas de manglares con arrecifes coralinos con un fenómeno migratorio que ocurre todo el segundo semestre del año con las mejores olas para surfear con la comida más exquisita con una despensa natural como la selva y el mar que te invitan a que tengas paz porque cuando un niño tiene dificultad en una ciudad que se vuelve agreste como Bogotá y no tiene recursos seguramente su condición de dolor va a ser más fuerte que un niño que cuando está aburrido se asoma coge una pelota y se va a jugar a la playa o se coge la tabla de su casa de la cama de su casa y se va a hacer surf ese contexto de naturaleza hace que seas más pacífico que docente está enseñando eso y ahora sí cuando has fundamentado y lo has enamorado de su valía de su territorio del bien colectivo de decirle que la felicidad es común que no lo va a condenar a la pobreza sino cuando no se sienta feliz cuando tú le vas desdibujando la felicidad a ese niño a través de la educación que lo adoctrina en unas aulas mal hechas mal condicionada y el niño crece en una escuela donde no hay ni siquiera un jardín ¿qué pasó que un docente se apagó y ese docente apagado es el que está formando a los niños rurales y ese niño rural tiene una amenaza latente que es la guerra ese niño rural está viendo que nosotros los adultos para ejercer el poder somos capaces de aniquilar al otro ¿cómo queremos que en este país haya futuro? si eso le está pasando a un niño de Medellín posiblemente en Medellín haya empresas haya más posibilidades pero ¿qué pasa por la cabeza de un niño cuando no hay posibilidades en su entorno y todo le parece que no? entonces la educación a mí me pone a llorar todavía porque yo siento que la pobreza se va a perpetuar que el dolor se va a perpetuar y sobre todo que pareciéramos unas sociedades fallidas con semejante entorno generoso entonces ese miedo a la escasez que los humanos tenemos se lo estamos transmitiendo a la nueva generación entonces esos resultados rápidos se lo estamos tramitando a la nueva generación y la nueva generación tiene un gran desafío y es que el ambiente le está cambiando y es que el entorno le está cambiando y es que hoy las guerras están estallando y un niño de Nuki que está en medio de ese paraíso ¿qué hace con eso? si cuando viene a competir viene con ese peso de saber que no le enseñaron bien las matemáticas que no le enseñaron bien los conceptos que no le crearon el pensamiento crítico viene a competir a universidades que lo dejan por un tiempo por fuera y que además una ciudad que lo obliga a competir esa tragedia perpetuará la pobreza siempre y yo no sé qué nos pasó para no pensar en futuro yo soy de acuerdo que uno debe vivir el presente pero lo debe vivir con tanta conciencia que prepare un mejor futuro ay Josefina bueno yo creo que yo no voy a comentar cada uno de ustedes saque sus conclusiones esta mujer es una maestra de la vida esta explicación que nos acaba de dar es a ver yo utilizo mucho la palabra extraordinario es maravillosa es encantadora es contundente todas esas palabras las uso a menudo porque son adjetivos que me permiten describir una persona pero esta es una gran lección la que nos dio sobre la educación rural ubicada en ese territorio Josefina muchísimas gracias muchísimas gracias quedamos de amigo para el resto de la vida así será gracias qué bueno encontrarlo y bueno esa es una de las suertes de tener este video podcast que me encuentro con una persona como ella que yo la había visto pero aquí acabo pues de pasar un momento que repito también otras palabras que me gusta usar me conmueve y me conmueve y me gusta y me siento muy orgulloso tener este video podcast para que muchas personas la puedan escuchar a ella escuchémosla con toda la atención y cada quien piense cada quien saque sus conclusiones yo no voy a decir más por ahora solo muchísimas gracias qué alegría gracias mi profe gracias a ustedes gracias por la oportunidad e instarlos a que estamos en una era donde el sentimiento y la intención son definitivos para lo que sigue como humanidad que territorios como los míos están esperándolos y que tenemos que escalar todos estos sueños a crear esos centros de innovación allá en la mitad de la selva donde los recursos están en buen estado boombox y y y y y